Como no he hallado gracia delante de sus ojos Su familia y él pudieron del diluvio escapar Su familia y él pudieron del diluvio escapar La oportunidad que diste a esa generación Fue el tiempo que duró el arca la construcción Fue el tiempo que duró el arca la construcción Como en tiempos de Noé está el mundo hoy Se les dice que hay un fin Y este mundo se terminará Dicen que no hay una razón Y endurece en su corazón Señor que hiciste al hombre A tu imagen y semejanza Con un corazón de carne Por tanto tiene que entender Que tu amor los ha guardado Para que no puedan perecer Que tu amor los ha guardado Para que no puedan perecer Como en tiempos de Noé está el mundo hoy Se les dice que hay un fin Se les dice que hay un fin Y este mundo se terminará Dicen que no hay una razón Y endurece en su corazón Y endurece en su corazón Y endurece en su corazón Como en tiempos de Noé está el mundo hoy Como en tiempos de Noé está el mundo Se les dice que hay un fin Se les dice que hay un fin Y este mundo se terminará Dicen que no hay una razón Y endurece en su corazón Y endurece en su corazón